Es otro tiempo de comer, porque en esta noche, cuerpo bueno, tú la cantas y el público la aplaulce. No me vas a dar al sillón, no me vas a dar al sillón. ¡Es que un hijo brindado! Te merezco el sacrificio. ¡Ay, ay, ay! Porque el día en que nos dejamos, yo entendí conmigo en mi casa. Pero ese día se abrazó de vos, y yo no sé si por qué. Si me hiciste mentiras, yo siempre se me derramó. Mientras tú salgas de mi alma, otro amor y sangre, pues de ti es tu amor. ¡Se las saben mujeres! Y se me hace muy difícil olvidar el gran interés. ¡La respuesta de las mujeres, Juanita! ¡Y así se dice! ¡Pero déjame pensar! ¡Pero déjame pensar! ¡A los pies nos muestran! ¡Pero tú también eres igual! ¡Y deje de los amas! ¡Se va a encantar la suena Río Calixto! ¡La niebla pasó semántate! ¡Y hay quien viva de ilusiones! ¡Si otros ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar la suena Río Calixto! ¡Este es su grito! ¡Señores, mujeres! ¡Viva, Río Calixto! ¡A los amores, señores! ¿Qué me vas a ver si vuelvo a chiquititas? ¡Eso! ¡No me gustan las mancuernas ni quererme a tres a un tiempo! ¡Dicen! ¡Eh, que sirve a dos amores por el vuelo que da más! ¡Cante los ciegos, dice! ¡Pero déjame pensarlo! ¡Aunque no prometo nada! ¡Pero tú también eres igual! ¡Dime que me vas a dar! ¡Síganle, síganle, campeón! ¡Que les dices! ¡Nadie da pasos de madre! ¡Y hay quien viva de ilusiones! ¡Si otros ganan por lo que hacen! ¡No me gustan las mancuernas ni quererme a tres a un tiempo! ¡Eso es un grito, un grito, un grito! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Quiero dar! ¡Muchas gracias! ¡Que me vas a dar ese vuelo! ¡Muchas gracias, mis amigos! ¡Es un aplauso! ¡Oye, un aplauso para ustedes! ¡Un saludo a vos! Vamos a ir a un corredón y vamos a ver qué tal bailan la gente de Cali Royo. Vamos a comprar a los muchachos aquí para bailar ahorita. Hachemos un corredito y invitamos a la ganadoras, ¿ok? Más falta la foto con los muchachos. Seguimos teniendo, seguimos compasando a la gente que está por la pantalla. Muchas gracias. Vamos a seguir enseñando más temas. Un parriazo en esta noche para toda la gente que está tomando. Y ahorita, y ahorita estamos en la mañana. Vamos a realizar este corredito. A ver si hay un río. Y a la gente que está cantando, los quiero escuchar cantando pero bien fuerte. Porque en esta noche, desde San Pedro de las Jueves de la Vida, México para ti. Completamente en vivo, los dos carnales. Un día del día, yo le quiero. ¡Vete! ¡Todo que quiere esto! ¡Sube! ¡Todo que quiere esto! ¡Todo que quiere esto! ¡Todo que quiere esto! ¡Y va con rumbo al suelo! ¡Todo que quiere esto! 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 Un día 28 de enero, ojo de iglesia, dice, como en la puertos intero, los rey y una camioneta, y van por rumbo al salado. Un día 28 de enero, ojo de iglesia, dice, como en la puertos intero, los rey y una camioneta, y van por rumbo al salado. Un día 28 de enero, ojo de iglesia, dice, como en la puertos intero, los rey y una camioneta, y van por rumbo al salado. Un día 28 de enero, ojo de iglesia, dice, como en la puertos intero, los rey y una camioneta, y van por rumbo al salado. Los rey y una camioneta, y van por rumbo al salado, y van por rumbo al salado, y van por rumbo al salado, y van por rumbo al salado. Un día 28 de enero, y van por rumbo al salado, y van por rumbo al salado, y van por rumbo al salado, y van por rumbo al salado. Y van por rumbo al salado, y van por rumbo al salado, y van por rumbo al salado. ¡Sí, señor! ¡Este la canta con nosotros fuerte, fuerte! Este amor ha sacionado Cuando todo el mar ha rotado Por hoy Y voy camino a la locura Y aunque todo me torquera Y se perdió Y nos dejamos hacer tiempo Que no se llegó el momento Y le perdió Y tú tenías mucha razón Me abrazó el corazón Y me muero por volver A ver si siento feliz Y volveré Así, así, así A tus brazos otra vez Y llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Desde un grito, un grito Y yo vuelvo porque no quiero Si me quita Y salió los arrazos ¡Vámonos! Eso, eso, eso Y nos dejamos hacer tiempo Y nos dejamos hacer tiempo Que no se llegó el momento Sígueme cantando Y tú tenías mucha razón Y tú tenías mucha razón Y me abrazó el corazón La raza de San Pedro Que está cantando Y me muero por volver Y volver, volver Y volver Siguiente cantando Siguiente cantando A tus brazos otra vez Y te llevaré hasta donde estés Si no sé perder, si no sé perder Quiero volver, volver Dice un grito, grito, grito Y volver Muchas gracias por acá todos Gracias por esta noche Por estar cantando, gracias